Te miro y te quiero decir que hace tiempo que te sueño Que me gusta mirarme en tus ojos, que te quiero Que siempre que estoy cerca de ti, quisiera robarte un beso Y te miro y siento una emoción, siento pena en mi corazón Y me falta valor para decirte que te quiero Que te sueño, que aquí en mi pecho estoy guardando tu amor Si tú me quieres un poquito, dímelo, dame valor Para decirte que me muero por tus besos Que no habrá nadie que te quiera como yo Si tú me quieres un poquito, dímelo Dame valor para decirte que te quiero Siempre que estoy cerca de ti, quisiera robarte un beso Y te miro y siento una emoción Siento pena en mi corazón Y me falta valor Para decirte que me muero por tus besos Que no habrá nadie que te quiera como yo Si tú me quieres un poquito, dímelo Dame valor para decirte que te quiero Que te quiero Oh 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 Gracias por ver el video.